La tarjeta de crédito puede ser un gran respaldo, siempre y cuando se le dé el uso correcto. Los conocedores dicen que la estrategia está en saber administrar ese crédito. De lo contrario, sus finanzas podrían verse afectadas. Jennifer Sanjuri nos explica cuáles son las ventajas y desventajas de obtener una tarjeta de crédito y cómo evitar que ésta se torne un dolor de cabeza. Trabajar con una tarjeta de crédito puede ser un aliado eficaz, pues es una suma de dinero disponible a nuestro favor y que nos puede ayudar en situaciones cuando nuestras finanzas no son óptimas. Sin embargo, hay opiniones encontradas con respecto a ellas. Bueno, yo no tengo una tarjeta de crédito y tampoco la recomiendo, porque para mí tener una tarjeta de crédito es tener una deuda adicional a las deudas básicas que todos los consumidores tenemos. Yo me manejo con efectivo. Tengo efectivo, tengo un presupuesto, tengo un colchón para las emergencias. Cada vez que necesitamos algo, sucede algo en mi familia, una enfermedad, un improducto en el hogar, pues siempre tenemos un ahorro extra. Por lo que yo les recomiendo a las personas que se manejen con efectivo, manejan mejor tu presupuesto, lo puedes hacer, que haces que tu dinero rinda más y no ten deuda. Expertos en el tema consideran que es importante contar con una tarjeta de crédito. En el crédito, en algunos casos, la gente suele tenerle un poco de temor o decir, no, yo tarjetas de crédito no tomo. Sin embargo, es importante y es una forma, tal vez la más fácil, de acceder al crédito o de abrir nosotros la posibilidad de tener un crédito disponible en otras facilidades. Como por ejemplo, antes de comprar una vivienda, lo más seguro es que el banco al que usted va a aplicar le va a pedir que tenga otras facilidades de crédito. Y la tarjeta de crédito es tal vez la más fácil de conseguir y es la puerta a esos otros créditos o otras facilidades crediticias que nosotros queramos obtener en el futuro. La tarjeta de crédito a nivel empresarial cada día toma más importancia. Más importancia especialmente en la pequeña y mediana empresa porque la tarjeta de crédito es un vehículo de transacciones rápidas. Ahora mismo a través de internet tú puedes hacer compras y puedes hacer órdenes de inventarios o de mercancías que tú necesitas y no tienes que mandar un cheque o una transferencia sino que das tu tarjeta de crédito e inmediatamente facturan y tu mercancía viene de inmediato. Ese es el uso que le está dando a la tarjeta de crédito actualmente. Este producto puede convertirse en un arma de doble filo si no es bien controlado. Sus intereses van más allá del 10%. Para Mirja Ceballos, Coordinadora General de Capital Emprendedor de Capital Bank, saber administrar nuestras finanzas y darle buen uso a esa herramienta crediticia es la clave. Y el manejo adecuado de unas finanzas personales primero se basa en una planificación. Ahorita tienes que analizar tu situación financiera actual. ¿Cómo estás? ¿Qué estás gastando de más? ¿Qué no debes gastar? Y por supuesto hacer un análisis y así ir reduciendo aquellos gastos que te involucran ciertas deodas. Lo mismo sucede con la tarjeta de crédito. Cancelar sus pagos o consumos en comercios puede generar más seguridad, ya sean tarjetas de crédito o débito, pues esto disminuye el riesgo de portar efectivo y ser víctima de robo. Aunque, para la asociación bancaria, los hurtos y clonaciones de tarjetas de crédito también son frecuentes. La mayor recomendación es que el cliente no pierda de vista por ningún momento su tarjeta de crédito, porque el clonador solo basta con tres segundos y para clonar una tarjeta de crédito, solamente deslizando la banda magnética y ya tienen toda la información del tarjeta viente. Pero una tarjeta de crédito puede ser sinónimo de un buen respaldo. De usted depende darle un buen uso a sus finanzas y tener excelentes referencias de crédito. ¿Sabías que unos 7.772 millones de balboas fueron depositados por particulares como ahorros de enero a septiembre de 2013? Economía para Todos contactó a la doctora Luisa Turola, especialista en finanzas, para hablarnos de este y otros temas. Escuchemos. ¿Es importante manejar bien las finanzas personales? El tema de las finanzas personales es muy importante porque requiere una disciplina en primera instancia, pero sobre todo entender que hacer buen uso de las finanzas personales nos da tranquilidad y nos da previsión acerca de acontecimientos que siempre pueden surgir en la vida de una persona y que debemos tener bajo control. ¿Se puede ser financieramente saludable? Financieramente saludable significa que tiene el hábito de planificar sus gastos de manera acorde a sus ingresos. Y este hábito requiere un poco también conocer en primera instancia cuáles son las necesidades futuras de acuerdo a la etapa de la vida en que nos vamos a encontrar. No es lo mismo una persona que está iniciando su carrera profesional y por lo tanto tiene una vida útil en cuanto a generación de ingresos por delante a una persona que ya se encuentra en una etapa próxima a la jubilación y por lo tanto su horizonte de vida profesional es mucho más corto para generar ingresos. También yo diría que un aspecto muy importante es que en primera instancia hay que tomar en cuenta que nosotros mismos somos los que vamos a generar los ingresos. Y por lo tanto debemos cuidar nuestra capacidad y en primera instancia nuestra salud. O sea que hay que invertir en la salud para poder estar siempre en capacidad de generar los ingresos. ¿Qué prácticas ayudan a tener mejores finanzas personales? La disciplina se obtiene a través de la práctica o se refuerza a través de la práctica y es la disciplina precisamente de poder permanentemente mantener bajo control nuestro flujo de caja. O sea la entrada y la salida de recursos, cómo lo vamos generando y cómo van saliendo porque siempre los recursos van a ser escasos frente a múltiples necesidades que tenemos. Por lo tanto es importante poder determinar nuestras prioridades y poder asignar los recursos con una escala de prioridades. ¿Qué recomienda una persona que no puede tener ahorros? Recomiendo es revisar permanentemente el balance personal. Hay que mantener bajo control todos los meses lo que entra y lo que sale. Hay momentos de la vida en los que efectivamente como usted señala no se puede ahorrar. Pero al mantener permanentemente en revisión ese balance personal se pueden ir detectando aquellos aspectos que se pueden modificar a futuro donde podemos controlar más para salir de una situación demasiado ajustada. Después de esta interesante entrevista vamos a nuestra segunda pausa. En breve continuamos con más de Economía para Todos.